El camión es muy tardado y luego por dos pesos de diferencia es mejor el taxi y llega más rápido. Aunque lo compartas. Aunque lo compartas, o sea, es que no suben a más de cuatro. La verdad es un servicio, llegas más rápido aparte, los camiones han tardado mucho últimamente y pues si uno tiene prisa lo más fácil y práctico es agarrar un taxi de los que se. Más van por nosotros a la parada y ya donde es, aquí al centro, lo que es de la colonia al centro y nada más. ¿Cómo calificaría el servicio que prestan? Bien, a mí sí me gusta porque ya uno no espera tanto tiempo lo que es el camión, pues si todas las vueltas quedan. Los camiones hay veces que no se paran, hay veces que no se paran en las paradas o el camionero muchas veces no tiene feria, no te quieren feriar y por eso es más rápido tomar el taxi en estos casos. ¿Qué ruta tomas tú de camión? La línea que es la cinco. ¿Y cuánto tardan más o menos en llegas? Pues pasan muy seguido, pasan como cada 15 minutos. ¿Pero el taxi pasa? El pasa cada más rápido, cada tres minutos más. ¿Pero es más caro? Pues no importa, son dos pesos más. Vienen siendo casi la misma.